...con algunas predicciones para saber cosas que pueden suceder. Yo aquí tengo unas cartas que usted trajo. ¿Unas cartas muy esperanzadas? Me gustaría que las ocuparan. Son unas cartas Magic que usted tiene. Unas cartas Pokémon. Me gustaría saber... Quédate calladito porque tú tenías alta instrucción y telepatía. ¿Qué está diciendo? ¿Que yo también tengo poderes? Claro, tú lo tienes. De hecho yo la estoy viendo desnuda en este momento. Por eso le digo todo. Salgamos de este tema. Vamos con las predicciones puntuales. ¿Cómo nos va a ir con el Festival de Niña? Bien, bien. Realmente... Bajen un poco la entrada para poder ir yo. Porque a mí no me dan ninguna. Pero usted tiene un parecido con Elton John igual. Sí. De repente se pone unos lentes. Entra nomás a la quinta. Y todos le gritan Elton, Elton. Oye, imagínate dentro de la quinta y me muestran. Sería mejor que una persona que cuente siete o que cante. Porque el cariño de mi gente. Desde Chile. Desde Arica hasta Puerto Huilas. ¡No! Un beso cordial para Chile. Sí, Yoli. Nosotros la queremos mucho. Tenemos mucho amor. Le haríamos el amor todo el tiempo si pudiéramos. Pero no es posible porque la televisión es así. Lo que queríamos decirle es... ¿Qué va a pasar, Montetú, con nosotros? ¿El Club de la Comedia debería ir al Festival de Niña? ¿Quién es el que está haciendo el Festival de Niña? Oye, Paulito, llévalo. Son realmente importantes porque realmente tienen su gente. Y esa gente quiere a este programa. Y yo les pido, Paulito, ya. Colócalo en la listita. Ahí está. Oigan, tía Yoli. De verdad se está lanzando con todo. Quiero hacer algo nuevo en la televisión que nunca se ha hecho. Un ping-pong. La selección chilena. No. No me está gustando este chiste. Porque ¿sabes una cosa? Que dejaron ir a este caballero, el estrenador. ¿Y sabes lo que llevó? El estrenador es un palo. No, esto es viaje. Esto es viaje. ¿Ya? Y se fue con los bolsillos llenitos de plata. Él debería haber terminado. Pero yo tengo en mi mente, y lo he dicho en varias radios, un señor que está en otro equipo, ya. Él los podría sacar del hoyo donde estamos metidos. ¿Y quién podría ser? ¿Quién podría ser? Digan nombres. Santo Paoli. ¡Santo Paoli! Santo Paoli. Quizás, ¿quién será? Oiga, tía Yoli. El presidente Piñera. Se le tira como ping-pong. ¿Quiere? Cárate conmigo, porque yo soy cinturón negro, pero en verdad. ¿En serio? Sí. En la tiempo. Oiga, pero me gustaría saber tus predicciones para Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. A ver, ¿qué saldrá en las cartas mágicas? No, va a haber trabajo. Porque quieren nuevamente repetirse el plato. ¿Quieren repetirse el plato? Claro. Entonces tienen que dar trabajo. Los votos así se compran. Usted me da trabajo y yo voto por ustedes. En nuestro programa, el guatón Salinas también se quiere repetir el plato. Es un hombre fantástico, ya. Los felicito, porque también salió presidente de los Huachacas. Y yo te mando un beso, mijito. Sebastián Piñera salió presidente de Huachaca. No. No sabía. Oiga, tía Yoli. No se preocupe. No me aclares. Quiero saber, Michelle Bachelet. Mira, desgraciadamente hay una cosa. Predicciones. Desgraciadamente hay una cosa que no voy a decir. Ese, cupe. A mí me gusta porque yo soy mujer. Pero desgraciadamente hay un problema. Ella donde está, está muy bien. Y aquí se vendría a dar puros problemas. Y gana cuatro palos, según veo. No, sí, aquí gana muchos millones de pesos. Pero está en punto de viajar acá. Ah, usted le diría, no viaje. Yo le diría que no. Si Michelle no está viendo, ¿qué le diría? A la cámara. Michelle, ¿estás viendo? Corazoncito lindo. Tienes bien puestos los ojos. Los ovarios, iba a decir. Tienes bien puestos los vestidos. Tienes buen puestos los ovarios. Y realmente te voy a decir que todas las mujeres votaríamos por ti porque realmente tú sabes la economía de Chile. Ah, mira. Ahí está. Un mensaje de la tía Yoli. Oiga, tía Yoli, quiero saber, ponte tú, de otras cosas más de la vida. Todo lo que quieras. Me gustaría saber, ¿qué sucede con el resto de los candidatos? Ponte tú, Goldberg. ¿Qué pasará con Goldberg? Corazoncito, usted se dedicó a las minas nomás. Sacar a los que estaban a los 33. Claro. ¿Usted se dedicó a las puras minas, señor Goldberg? Se dedicó solamente a las minas. No, pues si las minas, cuando sacó los 33, nada más. No he hecho ninguna cosa más. No, si para ganarse el voto, mijito, hay que trabajar. Hay que tener un cartón muy grande y se lo dice Yolanda Sultana como dice en la noche. Un aplauso. Oiga, tía Yoli, ¿sabes qué? De verdad, todas estas cosas que no ha traído acá no han traído mucha, mucha suerte. Y un olor muy fuerte también. Pero lo ha traído mucha suerte. Y quería seguir preguntándole sobre gente de la política. ¿Ya vamos? Rodrigo Giespeter. Es un hombre bien cabal. Lo están diciendo. ¿Usted tiene otra opinión? No, es un hombre cabal. ¿Cabal? Es un hombre inteligente, un hombre... ¿Cagal? No, cabal, inteligente, correcto, luchador. ¿Y le gusta, le gusta? Le gusta como hombre... ¿Lo cuenta rico? Excelente, excelente, ya. ¿Un caminazo? Sí, pero ya. Tengo 73 años, pues. Pero todavía puede. Oiga, tía Yoli. Camila Vallejo, ¿qué le parece a Camila Vallejo? Una mujer estupenda. Te felicito, mamita. Porque sabe luchar por la juventud. Y tiene los derechos culturales para pelear por la educación. Ahora voy a tirar a otro lado. Otro dirigente estudiantil. Jarkorito. Es lindo, lo hace bien en la televisión. Y es un niño muy agradable. ¿Qué pasa, por ejemplo, por último, con un nombre que yo sé que le va a dejar pasmada? Fabricio Copano. Perdóname una cosa. Yo te quiero mucho. Y si se te buscara a ti por los papeles de antecedente, ¿qué te pasó? No te ha pasado nunca nada. Queriendo una hermanita. Tu hermano, un gran hombre. Y realmente no te olvidas nunca de la gente que estaba a tu lado. Ni tampoco de mí. Muchas gracias, tía Yoli. Y te voy a decir algo. En cortos años, en cortos años, y esta es una predicción que los... Corazón, Yolanda Sultana te dice que vas a tener una gerencia y realmente para ti. ¿Una gerencia para mí? Sí, sí. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Despedidos! 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 Yo la quiero tanto, la quiero tanto, de verdad, que de verdad tengo miedo que el mundo se acabe. No, mijito. Por lo mismo, yo te digo a Yoli para que diramos esto antes de que suceda nada. Yo te voy a contar una cosa. Dijemos esa cuestión del final del mundo porque no es cierto. Harán unas dos semanas que yo tuve un impacto bastante grande. ¿Qué le pasó? Vi muertos, vi tanques, vi gentería, y yo estaba justamente ahí en una casucha, y no me vi. ¿A qué discoteque fue? No, mijito. No, y era lo del Medio Oriente. Ah. Entonces, corazón, si yo haya tenido alguna instrucción, alguna telepatía, de saber que va a haber algo grave, yo lo hubiera dicho. Entonces, le pido tranquilidad, paz, amor, para Chile. De verdad, nosotros lo que necesitamos es paz, amor, y por lo mismo, para adelantarnos a cualquier cosa terrible que pueda suceder, tía Yoli, nosotros acá en el programa, en el late, hemos decidido celebrar la Navidad ahora. Antes de tiempo con usted, tía Yoli. Por favor, que empiece la Navidad del late. What fun it is to ride and sing a slaying song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tía Yoli, ¿cómo estamos viviendo? Bájenme la música un segundo, por favor, como estamos viviendo la verdadera Navidad, como es esta Navidad, adelantándonos al 21 de diciembre, por si se nos acaba el mundo, le queremos dar un regalo. No, se acaba el mundo. Le queremos dar un regalo igual, tía, no se preocupe. Ya. 15 segundos, para que usted diga lo que quiera en televisión, sin censura, ahora, ya. Mira, a mis 73 años, me siento honrada siempre estar en la prensa, escrita, hablada y televisada. En Punta Arena hay un lugar que se llama El Pingüino. Y realmente no es para la risa, chiquillo. Entré en la red de diario, de radio y de televisión. ¡Punta Arena, te quiero! Ese mensaje, entonces con ese mensaje de la tía Yoli que ocupó sus 15 segundos, era algo bonito, era algo bonito, no insultó a nadie, muy bien, tía Yoli. De verdad, queremos agradecerle que haya venido, un fuerte aplauso para usted y queremos también regalarle el regalo más lindo, tu cariño, que tú nunca has cambiado. Porque las cosas se compran, pero el cariño, nunca. Un fuerte aplauso para ti a Yoli. Nuestra primera invitada a la sección El Mundo se va a acabar. Y no se acabó. Como vieron.